¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Sí, sí! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Tú eres! ¡Tú debes ser el líder campista, ¿no? Que estás aquí cantando tonterías ¡Se nota! ¡Se siente! ¡El encanto está presente! ¡Eso es! ¡Este lugar parece uno de esos lugares secretos! ¡El terreno ideal para construir algo súper mega guay! ¡Hay espacio de sobra! ¿Perdona? ¿Buenas? ¿Tú quién eres? Tú eres nuevo, tú tienes que ser nuevo ¿Me puedes dar un sombrero como el tuyo en negro para ponérselo a mi perro flauta? Para que se termine uniendo a los Blue Brothers definitivamente ya ¿Qué es una capa de sol? Tengo, te las vendo Oye, entrenador de Pokémon, ¿necesitas algo de mí? ¡Sí! La chaqueta y el sombrero Pero en negro a ser posible Aunque en rojo no lo descarto, queda bien ¿Cómo que no me has llamado para nada? Venga mujer, ya que estamos en ello No te hagas la longuis ahora Dicho lo cual Hola, soy ni más ni menos que Perico Un nombre que no te pega nada en absoluto Tengo 25 años Vengo de Teselia y este es mi cuarto Programa ¿Puedo bailar? Es broma, mujer Pues eso, que llevo ya 11 años vagando por joven De acá para allá Busca que te busca y que busco 25 años, 11 años vagando Empezaste con 12 No, espera 25 menos 11, matemáticas 14 años ¿Estás desde los 14 años dando vueltas por joven? ¿Y dónde has conseguido esa camisa? Quiero esa camisa ¿Y qué busco? Pues a mí mismo Y en mi lugar en el mundo Con un poco de suerte ambos estarán en el mismo lugar En fin, le vas a caer súper bien a Perroflauta Cuando lo encuentre, construye una súper base secreta Como no se haya visto jamás Es mi gran sueño Espera, que no has oído hablar de las bases secretas He oído hablar de ellas Pero no me he enterado todavía que tengo que hacer Explícamelo, por favor De una forma estructurada Y lo más tutorial posible Gracias Y no te has ni para joder de ver a lo que estoy hablando Efectivamente es lo que te estaba contando Que no sé de qué me estás hablando Por favor ¡Anda, mi madre! Pues qué vida tan triste Que no, que no es broma Que es broma, mujer Te lo explico de mil amores En dos patadas Una base secreta es un lugar tuyo Y solo tuyo por antonomasia Es como la capital de ti misma Es ese lugar Que tenemos en la mente de todas las personas Donde nos podemos refugiar Y reflexionar de nuestras cosas Y podemos encontrar nuestro yo interior auténtico ¿Cuántas gilipollas te vas a soltar en la misma frase, por favor? Entrando en más detalles Es el punto ideal para unirte con otra gente Lo que yo te decía La capital de ti misma Y ya que he cogido carrerilla Y no puedo dejar de hablar Te voy a explicar también Cómo construir tu propia base De primeras Toma esto De mí para ti Por ser tú Daño secreto Aparentemente necesito este ataque Para poder entrar a las bases Secretas Daño secreto Tiene la facultad De localizar la entrada A rincones ocultos ¿A qué me refiero? Te preguntarás Y bien ¿Qué haces? Pues A lo que yo Echando la imaginación Y un poco de morro He bautizado como lugares secretos Apropiarnos individuamente De otras cosas Me encanta Cuéntame más Por favor Aquí mismo Por ejemplo Tenemos un lugar secreto Si ves un árbol Con un hueco Entre sus hojas Como este Utiliza daño secreto Y va a parecer una liana No No Mola, ¿verdad? Podrás estar así todo el día Pero creo que empezarías A odiarme un poco Pues allí Así lo que dicen Los lugares secretos Que le dan a pie Fuu Que darán Pie a las bases secretas Quédate con la copla Y no me moleste Vamos a entrar En la base secreta ya Es más grande el árbol De lo que pensaba Este diseño interior Tiene su punto No todos lugares secretos Tienen el mismo tipo De distribución del espacio Y los hay muy variados Con distribución Me refiero a aspectos Como Yo que sé La forma y eso ¿Sabes? Así que cuando veas Un lugar secreto Te recomiendo Que entres Para echarle un vistazo Este mismo lugar Algún día Se convertirá En la base secreta De alguien Imagínatela Con sus objetos Decorativos Todo lleno de amigos Me encantaría verla Si ya me han dicho Que soy un poco gotilla Pero no tienen que mirar Efectivamente ¿Puedes irte ya Y darme el sombrero? Esto tú Te llamas Anderson ¿No? Pues Anderson Voy a contarte otra cosa Antes de que se me pase Que ya te has dado cuenta Tú de que a veces Se me va un poco A lo que voy Cuando estás contenta Exprésalo en palabras Para poder compartir Tu alegría Con todo el mundo Que es gratis mujer Vas al grano A ver dime ¿Qué palabras utilizarías No ocupa ese sentido De gozo? No me hagas esto Lung Me gusta Sí me gusta ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? ¿Sabes por qué te doy yo esta respuesta? ¿Por qué más te vale Que vas ensayando? Auguro que pasará Genial en la base secretas Hay la base secretas No lo ves tan Me pongo ñoño Pero es que la mía En la mía me siento Tan happy happy Flower power Que no tengo No pensaba que fueras hippie Lo de la perilla A lo mejor Me lo había descubierto un poco Pero Lo que es el traje No te pega nada No tengo palabras Sí que tienes palabras Happy happy Flower power Son palabras No son buenas palabras Tampoco lo es lung Pero son palabras Bueno yo Lo que te vine a contar Es que aquí mismo Uno puede crear su secreta Si quieres saber mi opinión Yo creo que un sitio así Con este entorno Esta distribución Este espacio Eso es maravillosamente Eres un modisto O algo así Un decorador de interiores Camuflao Eres la policía secreta De los decoradores interiores Te estás haciendo pasar Por una persona interesante Y se te está empezando A notar el plumero Desgraciado Quieres venderme productos O algo Para decorar la casa Y no me gusta Que te hagas pasar Por una persona interesante Y luego seas así Mala persona Soy ideal para que construyas La tuya Vaya Y si no quieres saber mi opinión Ya la has oído Así que queda eso Si quieres este sitio Es todo tuyo Por un módico precio De 99,99 En su vida ¿Qué estás haciendo? Muy bien A partir de ahora Esta será tu base secreta No me obligues Yo utilizo mi base secreta Cuando quiera Y la pondré donde quiera En medio del mar Haz con ella Lo que te venga en gana La decoración Consiste en distribuir Por toda la base secreta Objetos decorativos Que se encuentran en tu PC Un portátil ¿Dónde lo cargamos exactamente? ¿Quieres probar? Ahí mismo tienes el PC Echa un ojo Y elige los objetos decorativos Con lo que quieras De cual la base secreta A partir del delito Depende tu buen gusto He recibido objetos decorativos Llamado de Perico La primera es gratis Por la siguiente Que pagarla Así que Así es como enganchamos A los clientes Para venderles Todo tipo de tonterías Que Definitivamente Compraré Las cosas como son Por último Otra cosita más Las bases secretas No son un mero lugar Que hacer tuyo Y adaptada a tu gusto Sino que también Son una increíble fuente De diversión Que divertido Si encuentras la base secreta De otro entrenador Te recomiendo que entres en ella Y robes todo lo que puedas Básicamente Sin cortarte un pelo Puedo prometer Y prometo Que te llevarás Una sorpresa Si lo haces Ay Como me gustan Las sorpresas Dame todo tu dinero Bueno Bueno Por ahora No te voy a contar Nada más Que no quiero Destripar la gracia Que tiene todo esto Tú ahora Dedícate a pasarlo genial Y a divertirte Muchísimo Con las bases secretas Compra todos nuestros productos Bueno Que veo Que me van a dar las uvas Y aún tengo que pelarlas Voy a seguir vagando Por ahí En busca de otra base secreta Que refleje mi esencia La capital De mi mismo Esta era una mierda No me gustaba Y por eso te la he dejado a ti Ahora pues Nos despedimos Hasta la próxima Anderson ¿Cuántas veces Te has despedido ya? Cuando quieras Charlar un rato más contigo Date un garbeo Por el gremio De bases secretas De Ciudad Arborada No sabía que había un gremio Mola Nos vemos Adiós Por fin Mirar el PC rápidamente ¿Tengo algo? Uh Tengo un código QR De mi base secreta Ah Puedo crear un código QR Con mi base secreta Para que la vean otros Creo Lo he creado Pero no tenía que haberlo creado ¿Es el código QR? Porque Tengo ese traje Y ese aspecto Lo que sea Ese es el código QR Pero probablemente Cambiará ¿Verdad? Porque si meto decoraciones El código QR Cambiará ¿No? Saludo Mierda El saludo ha cambiado Ahora no es lung Ahora es lung Porque me ha vuelto a pasar Exactamente lo mismo Y le he dado a enter En lugar de a borrar Tengo Mira que tengo un stylus Para darle Y aún así he fallado Miserablemente Lung Aunque puede haber sido lung ¿Por qué no? Ha sido Producto de otro error Guarda en la tarjeta SD Sí No sé Seguramente el código ese cambie A lo mejor No lo sé Si no Enchufar la pantalla De la 3DS en eso Y a lo mejor aparece algo Pero ahora mismo Mi base no tiene nada Y imagino que cambiará El código QR Cuando le meta cosas ¿No? Pero ¿Qué más da? ¿Qué quiero hacer? Quiero Decoración de la base secreta Que no sé para qué me he ido A otras cosas Oh Hola Tu ubicación Sí ¿Por qué no? Alfombra de agasajo Alfombra con la que Agasajar Amigos secretos ¿Qué cosas son estas? ¿Y cómo puedo poner Nuevas cosas? X Oh Ah, tengo una mesa Estupendo Taburetes Estoy poniendo cosas Totalmente al azar ¿A qué le he dado? Alfombra La alfombra del surf ¿Por qué? No La puedo poner en un sitio Ah, mirálo Qué bien Estupendo Voy a poner Todo porque sí Y la planta Ah, mierda No puedo cerrar el paso A la gente Una lástima Quería Pero no me han dejado Artículos varios Una cama Que puedo poner Menos mal que no puedo ponerla Ahí arriba Misteriosamente Ahí Pósters Definitivamente Pósters de Pokéball Ahí Muñecos Ey, quieto Creo que la pantalla táctil Me estaba liando parda Muñecos Oh, tengo los tres iniciales Definitivamente Os puedo poner encima de la mesa Maravilloso Un muñeco de Melendi Edición limitada La bola del mundo Para Planearlo Los planes de dominación mundial Y una estúpida lámpara vieja Súper fea En la esquina Creo que Ya Creo que es lo mejor del mundo La base secreta Es básicamente Es mi casa Es totalmente Es la mejor base del universo Si el código QR no ha cambiado Debería estar la base así Y si ha cambiado No pienso actualizarlo Así que me da igual Perfil secreto Grito de júbilo ¿Qué estoy diciendo? No Vale Lung es el grito de júbilo Ahora no es nada ¿Cómo vuelvo para atrás? Cancelar Pues ahora no hay el grito de júbilo Me da igual Ya cambiaré estas cosas Probablemente nunca Expresión de ánimo ¿Qué tal si nos vamos? Sí La he liado pardísima Buen trabajo Melendi Me voy Es que Es que es mucho Ah Se ha quedado eso ahí Y creo que puedo cambiar Mi base secreta Cuando quiera ¿Verdad? Si encuentro algún otro lugar Misterioso Mágico y maravilloso En el que ponerla ¿Verdad? Porque Seguramente la cambie Seguramente la cambie Cada vez que me encuentro Un lugar secreto Las cosas como son Pero bueno Tendría que enseñarle Movimiento oculto Misterioso a alguien Posada de la abuela Dale descanso A tus propios huesos Me parece muy bien Hola abuela ¿Eres la abuela? Ay, ay, ay Tus pokémons parecen agotados ¿Por qué no descansas aquí? Es lo mejor que puedes hacer En serio Pareces misteriosamente entusiasmada Porque duerma aquí No sé si me fío Tómate Exacto Tómate tu tiempo Y descansa Es un juego de pokémons No va a pasar nada malo Como que me vayan a Robar los órganos Por la noche Y venderlos en el mercado negro ¿Verdad? Tus pokémons siguen hechos polvos Descansas un poquito más Si quieres a lo mejor lo puedes hacer en serio No Yo que tú me lo ves No, 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 no Aquí pasa algo raro ¿Estáis todos bien? ¿No os han robado los órganos a nadie? Muy entusiasmada parece Porque duerma aquí Esto no puede ser nada bueno Esto no puede ser nada bueno Me voy Que me lo digan una vez Vale Pero que me lo digan dos veces Cuando ya he dicho que sí No Ah, eso es un sitio para las bicis Ahora lo mostraré Voy a seguir la ruta normal Yo creo Bueno, de hecho Me viene mejor venir por aquí Un momento Uh Vallas que recoger Buenos días Quiero luchar contra mí o algo Quiero defender sus vallas He regalado las plantas Todos los días Se la tiene un montón de flores También han dado muchas vallas Mira, esto es para ti Ja, ja, ja Vaya frambuesa Yo sí voy a seguir esforzando Para que salgan muchas flores Tú también, en verdad Voy a esforzarme muchísimo En, madre mía Recoger todas las vallas Que tanto esfuerzo te han contado Te ha costado plantarlas Y regarlas No compartirlas contigo Y guardármelas todas para mí Y no pienso replantar nada Y que lo tengas que hacer tú otra vez Que conste que lo hago por tu bien Me estoy esforzando muchísimo Para que tengas cosas que hacer Que se te vea aburrida Así tienes que encontrar nuevas vallas Así que plantarlas ¿Qué te parece el plan? Un planazo estupendo, ¿no? ¿Tú también estás buscando Pokémon de esos? Sí, Pokémon de esos Oh, no ¿Por qué? Estos son de X e Y Esta imagen es del Pokémon X e Y ¿Por qué habéis recuperado a estas? Son súper inquietantes Y llevan nada más que estúpidas hadas Haber inventado un nuevo diseño No haberlas metido No era obligatorio Estúpidas hadas Toma un mordisco Más niveles Está chetísimo La cantidad que le suben de puntos cada nivel Más wild Ah También es hada ahora, ¿verdad? Hada cero Que sí que estás muy cheto Que ya lo sé Toma un bocado A ver si te hacía algo No, no le hace una mierda Porque es de acero No me llores Porque era acero, ¿verdad? Este Para este sí que necesito fuego No sé qué voy a hacer contra este, tío Felia Tal vez Quitaba Porque Lucha podía contra acero No estoy seguro Pero necesito un Pokémon de fuego Y Torcoal Sería interesante Lo que pasa es que no sé dónde mierdas está Si lo supiera Lo intentaría capturar Golpe roca A ver Soy más rápido que él por ahora Le quito decente Con esto me vale ¿Qué haces llorando? Que no me llores Veneno mata a hada Salvo si es hada cero Pero este es acero, ¿verdad? Es hada cero, ¿no? Era la tontería que tenía En la cueva de antes Tendré que volver Y si no Hay muchas cuevas por aquí Jobar Que entreno tan fuerte No me mires Es raro Ay, Dios Qué gente De verdad Voy a lo que iba a hacer antes Que es pescar en la hierba No La bici La bici Esto de aquí lo puedo subir con la bici Si no tuviera bici Me como los cagaos Básicamente Voy así Uy, que subo Me parece a mí que no Necesitas la bici de velocidad Que es la que tengo Que afortunadamente Se me ocurrió coger esta En lugar que la otra Y esto de aquí se supone Que es otra entrada A un lugar secreto ¿Verdad? En todas las piedras Hay un millón De sitios de estos Voy a utilizar el movimiento Este que me han dicho ¿A quién se lo puedo enseñar? ¿Quién sabe? Daño secreto Pueden todos ¿Quién tiene algún movimiento Totalmente inútil Y se lo pueda cambiar? Básicamente ¿Grajim? ¿Tú? Tal vez Esto era el que era De cierto elemento Dependiendo de De algún valor Rado de tu Pokémon Creo que era Que puede ser Del elemento que fuera Pero que era muy al azar Hoja mágica No quiero Pulso cura Pulso cura Esto no me valía para nada Ya tenemos Ya tenemos daño secreto Grajim Construir bases secretas Como buen Diseñador de interiores Que eres Wow No está mal Solo puedes tener Una base secreta ¿Estás seguro Que quieres abandonar La base secreta? Sí Esta mola mil veces más Y hace falta una bici Lo cual es más Toca pelotas Para quien venga Mi base secreta ha cambiado Seguramente el código QR Haya cambiado Y no tiene absolutamente Nada de nada Y lo pienso dejar así Mi base secreta Mola más Son unos riñones Estupendos Oh Dios Que feo Se ha quedado el agujero ahora Pero bueno Mi base secreta Es mucho mejor que antes Voy a entrar a todas Las bases secretas Yo creo que encuentre Pero bueno Hasta que encuentre Alguna que mole más ¿Pero qué? ¿Qué haces tú también por aquí? ¿Acaso te has perdido como yo? No He subido con la bici Tío La bajada está ahí Es un terraplén Te vas a pelar las rodillas Eres un montañero Echale un par de narices Ah Esto sí que es una zarigüeya Luchar Furia dragón ¿Por qué no? Que es lo que puede pasar Y placaje Necesito un movimiento más Para Technosuke Definitivamente Que tengo salpicadura todavía Aunque mola parrirse de los rivales Está un poco feo He perdido todo el sentido de la orientación Hasta para tomar decisiones En un combate Pokémon ¿Qué excusas más baratas nos pensamos? Tío Que la bajada está ahí Y si no te tiras por las piedras Macho Eres un montañero Debería saber hacer estas cosas Dame el elixir Y voy a pasar Mira Es que ni siquiera te hace falta la bici Que es lo peor Mira Mira Ay Y no he muerto ni nada ¿Sabes? Montañero Que gente Vale Vamos a continuar Ah Había una cueva por aquí Y múltiples combates Te equivoco Como tiene pinta Tomas esto muy en serio Enfrentémonos a ver ¿Qué pasa? Entenador Agua y Berta Wingull Proflauta Te toca Montañeras No hay Tías Montañeras Eso es Esismo Y me parece muy mal Tiene que haber No recuerdo haber visto nunca ninguna Ahora que lo pienso Pero bueno Colmillo rayo Como siempre Y más combates Superinteresantes Todos Total y absolutamente Distintos a los anteriores Nada de repetición Joder Por lo menos Ahora tengo algo Que más o menos Afecta a Numel Que es ser de agua Y meterle Cosas que no son de agua Pero da igual Necesito Surf Porque Yalados Está deseando aprender Surf una cosa bárbara Porque la verdad Es que Surf Es un buen movimiento Para Yalados Furia de Aragón Que me encanta malgastarlo Muérdele O algo Es el mensaje Que te quiere dar Nintendo No puede haber Mujeres montañeras Eso no existe Aunque no sé Si lo estoy diciendo Inventado Porque a lo mejor Si que hay Roselia Sacaré mi Poderoso Pokémon De fuego Absolutamente nadie Robin Yo que sé Muérdele Golpe aéreo Estupendo Ha sido exterminado Para siempre 27 Ofelia Bien Necesito aprender A usar fuerza O sea Ya lo tengo Pero poder usarlo No es que tenga pinta Tomárselo muy en serio Es que De verdad Que lo hace Ah Que estás hablando De mí En tercera persona Súper extraño Gracias Supongo Ah Necesito leer El cartel Bien 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 Estupendo Tú otra vez Bruno Déjame en paz Deja de seguirme Como has llegado Antes que yo Yo voy en bici Uff Ha sido un largo Camino hasta aquí Así que necesitaba Hacer un alto Para recorrer al aliento Vaya señora Andersen Me parece que A tu equipo Pokémon No le vendría mal Algo de reposo Deja que me encargue De eso Se está haciendo pasar Por bueno Para que me confíe Pero ¿Cuál es tu plan Exactamente? Aquí es donde Nos encontraremos Al profesor Cosmo Que es un erudito En los meteoritos Súper conocido De hecho Mi padre Quiero decir El profesor Abedul Y él Están llevando a cabo Ciertas investigaciones Para ver si hay algún tipo De relación entre los Pokémon Y los meteoritos Como Superman Los Pokémon Vienen a un meteorito Como Superman Y exterminaron A todos los animales Y los sustituyeron Ánimo Creo que Pueblo Pardal Debe estar ya A la vuelta de la esquina Un último esfuerzo Bien Gracias No me hagas falta Tengo los Pokémon Bastante bien He dormido En una posada De dudosa De dudoso origen Y de dudosa confianza Pero Pero estoy bien ¡Coño! Un Sansdrew ¿Qué haces aquí? Esto no es un desierto Ni es nada Y está nevando O lloviendo ceniza Incluso Porque esto es ceniza ¡Hola! Sansdrew ¿Qué movimiento especial Tenías que no me he fijado? Porque eres bonico Pero prefiero de roca O de fuego Pero eres bonico Físico no lo debería quitar demasiado Si aguantas un placaje Te quedas No aguanta un placaje Era por dejarle con menos vida Que la había dejado con mucha vida Es bonico A lo mejor capturo uno Sansdrew me gusta Y Sanlas también Pero Sansdrew me gusta más Es más bonico Voy a dar una vuelta más por aquí ¿Qué Pokémon hay aquí? Por cierto En el de Snap No se distingue una mierda Y... Otro Sansdrew Por ahora A lo mejor lo capturo No sé si lo voy a meter En el equipo exactamente Pero lo capturaré Seguramente Voy a hacerle primero el placaje A ver si a lo mejor Dos placajes le hagan con menos vida ¡Coyeja! Dos placajes definitivamente ¡Uh! Sabe magnitud Eso me gusta Bien Ahora está bien Para capturarlo Se pone a dar vueltas Patear las estrictas Rapidez Es el mejor ataque Del mundo Santo Dios ¿Qué haces, Sandrew? Vas a olvidar eso Más rápido que nada ¡Super Ball! Porque Es bonica Y tú eres bonico Es mola No sé qué es exactamente Pero mola Aquí hay Skarmory ¡Wow! Skarmory puede ser interesante Guay Por ahora lo voy a dejar en el PC Las cosas como son Pero tal vez vuelva por él Porque no tengo ninguno de tierra Ni de roca Ni de nada parecido Y tierra por lo menos ya es algo Pero me gustaría más de fuego Si puedo conseguir fuego roca En plan Torcoal Las cosas La verdad es que me sería más útil Tenso que quiero aprender malicioso ¿Qué hago? Malicioso salpicadura ¿Quién sabe? ¿Sabe lo que te digo? Salpicadura Es mejor que malicioso ¿Dónde va a parar? No voy a usar nunca malicioso Las cosas como son Aunque sea útil No voy a usarlo nunca Por ahora Usa esa alpicadura Para rirme de los enemigos Y ya está Y Sansdrew Nombre para el Pokémon Aunque Torcoal solo es de fuego ¿No es de fuego roca? ¿Cómo no es de fuego roca? Mierda Pensaba que era totalmente de fuego roca Es una roca Con lava Con forma de tortuga Mote para Sansdrew Mayúsculas A ver que no la lié con el teclado Como me ha pasado en múltiples ocasiones No Borrar Espinete Bien escrito y todo Madre mía Se va a llamar Espinete Sobre todo porque Sanslas Es totalmente Espinete Lo que pasa es que Espinete Se ha transferido a la caja número 1 Y La verdad es que no creo que lo saque Todavía Si lo llego a sacar Porque Me viene bien Uno de tierra Pero no me viene tan tan bien Aunque Espinete mola Pero Prefiero de fuego O algo así ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú?